Prevería de trabajo en los dos trabajos de mañana ¡Ah! ¡Me caí sin bajar! Ha hecho la pistola de esta estatura No me gusta, pero dispara bien, es rápido ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Dos! ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Qué mierda! ¡Vamos a matar! ¡Gracias! ¡Qué jeta como leí a esa madre! ¡Dame los perros! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¡Para! ¡Ay! ¡Ey! ¡Para! ¿Qué? Paricores mira, mireme Ya lo cago, campeaste ¿verdad? Nooo Si Incoming stun grenade Ampien